Bienvenidos a esta ronda de pura ficción y voy a enseñarles una forma de pasar lo que vendría siendo el escenario número 3 sin daño con el tiempo, al igual que lo voy a hacer con el escenario 4. He agarrado esta que es la más inútil del de argumentación, nada que comentar, es un daño pequeñísimo de viento, hasta creo que un básico de 7 de marzo hace más daño que eso. Y aquí muestro los equipos, primera mitad Cerval y Herta, segunda mitad Topaz y Himeko para lidiar con todos estos enemigos, cuidado con las panteras redondas, ya saben como se ponen pesadas en la primera mitad y en la segunda la oficial espectral, ya sabes que te puede quitar acciones. Y vamos con Cerval que lleva el conito de pompón, nivel 70 S5, 2 de rayo, 2 de lo que sea y Sigonía, tenemos Gerritita con el nacimiento del yo, 82 127, probabilidad de daño crítico, también lleva Sigonía, 4 del set de hielo, nada más que comentar. Robin con la batalla no ha terminado, tan solo por esa recuperación de energía, si no llegan a tener este cono pueden usar por ejemplo colon y penal en los ornamentos en lugar de este, o bien el cono de 5 estrellas de la propia Robin, 4 de boxeadora y yo creo que nada más que comentar. 7 de marzo con los hilos del destino, 2 de hielo porque no tenía las 4 piezas para completar y 2 de lo que sea con defensa como ven acá, que sale sombreada, tengo bastante defensa en mis ornamentos, aquí por ejemplo 15%, aquí 14% y demás. 2590 de defensa ha sido suficiente, Topaz y Conti con crucero estelar que lleva 75-149, probabilidad de daño crítico, ataque en las botas, ataque en la cuerda y nada más que comentar. Hasta con encuentro planetario que tenemos de velocidad, no me he fijado, 137. 124 recuperación de energía gracias a que lleva colon y penal para potenciar los daños de fuego de tanto de Topaz como de Jimeko que lleva el reposo de los genios, S5. 73, 116 probabilidad de daño crítico, una cuerda de recuperación de energía, 4 piezas del set de fuego y nada más que destacar. Luego tenemos a Lynx con el tiempo no esperan, 4 del set de transeúnte de la nube pasajera y flota de los eternos, que como digo esto es para aquellos que no tienen personajes de daño con el tiempo armados o que no tengan ni Kafka ni Black Swan como en mi caso. Y a ver, vamos a ver cómo sale y ya lo he dicho, no, está súper inútil, si tienes personajes de daño con el tiempo o te conviene la primera o la segunda ya irás viendo cuál te funciona mejor. Y comenzamos con este combate. Aquí pasamos a la acción, a ver qué tan mal sale esto. Es mucho pedir que le peguen a Marzo. Voy a reiniciar a ver si lo consigo. Voy a reiniciar a ver si lo consigo. Le voy a reiniciar a mi escudo. Le voy a dar el escudo ahí a misi. ¡Suscríbete al canal! Bastante daño ahí, Serval. No era ahí, de esa forma. Contador. ¡Ajá! A ver, a ver, a ver. Contador. Se nos acabaron. Uy, me han quitado toda la energía. Me voy a vengar, eh. Ando pensando, ¿qué hacer? A ver si tenemos la suerte y nos recargan la energía de las pantallas. Una más. Gracias. Eso ha sido pura suerte. Mátalo. Contador. Contador. Uy, se me olvidó este. Maldito. Ya tenemos 20.000 puntos. Admito que me ha tocado la suerte. Con lo de las pantallas. Vienen a Marzo una sola vez. Marzo. Gracias. Bueno, toda la definitiva de Marzo. Ha estado decente. Bien, 22.000. Bien, 22.000. Contador. Contador. Me ha faltado ahí... Como una de energía. Gracias. 25.000. Habilidad básica. A ver si puedo conseguir otra definitiva de Robin. Sí, lo hemos conseguido. No me fijé si me convenía esperar a que se acabara el turno de mis personajes. Creo que sí me convenía. Ven ahí, Kururin. Definitiva. De Marzo. Un golpe más. Se va a quedar en 30.000, ¿no? Creo. Contador. Ah, no. Ya no tenemos escudo. Lo tiene... Lo tiene Serval. Se lo hubiese dado a la propia Marzo. Bueno. Bueno, ya. Con todo y errores, vamos a la segunda mitad. Tapas. Y ya está. Que va a demostrar lo buena que es. Que poco es ese daño con el tiempo. Es que no alcanza a matar ni... Pobre, hasta lo que le ha pasado. No va a alcanzar a... No va a alcanzar a... No alcanza a matar ni lo que son estos enemigos. Uy, cuidado con Himeko. Cuidado con Himeko. No. La vida que les queda. No le ha caído al jefe. Por desgracia. Creo que vendría siendo Numbi. Adiós. Adiós. Aquí hay que concentrarse en el chanchito. Adiós. ¿Se quita toda la mesa? No. Le ha faltado poquito. Ah, lo que le quedan de vida. Lo que les queda de vida. Que es nada. Me he tirado tarde la definitiva. Así que ni modo. Curamos. Y un ataque básico. ¿Por qué no? Hay que quitarse ese chanchito. Otro golpe a Himeko. No ha sido posible. Adiós. Adiós, chanchito. No le quieren pegar a Himeko. Malditos. Otro ataque básico. Otro ataque básico. No alcanzo a matar con un ataque básico. Se ha quedado mal esa parte, pero ya queda. Yo creo que sí conseguimos los 30, ¿eh? Yo creo que sí conseguimos los 30, ¿eh? No hay. No hay. Voy a dar una pausa, por cierto, para que vean cómo quedan. Cómo quedan de estadísticas, ataque, velocidad y todo eso. Y con hitos. Ahora sí, seguimos. Me quería quitar ese enemigo. Le quitamos el estado negativo. Y para evitar que la ataquen, voy a curar a Veraken. Se va a llevar dos golpes, ¿eh? Pobre Nix. Pero tiene bastante vida, así que no me preocupo. Estamos a nada de conseguir... ...los 60.000 puntos. Bien. Así se carga la definitiva, lo que vendría siendo el Himekon en su próximo ataque. Curamos. Golpecito. No se ha muerto esto. Y luego, de esta forma. Salta otro, creo. Pensé que salta otro ataque adicional. Me alcanzará a quitar al otro mono. Lo dudo. Lo voy a hacer así. No creo tener la mala suerte de que le peguen a Himekon. Espero que no. He salido con suerte. Pensando si me conviene quitarmelo. Creo que sí. Es que ya no tengo... ...oportunidades de ataque. Prácticamente aquí se termina. Un ataque. No me la mata. Uy, eso sí me ha hecho una gara. Qué mal se ha quedado al final. Pero bueno, ahí me conseguí los 60.000 puntos. Como ven, bastantes errores. Pero por lo menos ha sido solamente un personaje promocional de cada lado. Y ya corrigiendo esos errores, pues yo creo que pueden conseguir bastantes más puntos que los que vieron. Así que ahí dejaría, ¿no? Este video. Y nos vemos. Bye.